Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. La revista especializada en ciencias, Lancet, acaba de publicar un informe según el cual el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte en los países ricos y la segunda causa de mortalidad en el mundo. La lucha contra esa enfermedad concentra la atención de especialistas e instituciones en todo el mundo y año con año se producen nuevos avances, no obstante lo cual todavía hoy alrededor de 10 millones de personas mueren al año por esta enfermedad. La revolución de los servicios numéricos permite acompañar a los pacientes en este tipo de casos y es por eso que hoy saludamos aquí y recibimos en nuestro estudio a Maya Gutiérrez, doctora, oncóloga del Instituto Curie de París, responsable de una aplicación de teleseguimiento para pacientes de cáncer. Maya Gutiérrez, bienvenida a esta Escala en París. Buenos días. Maya, el Instituto Curie es reconocido en el mundo entero por sus investigaciones en materia de lucha contra diversas enfermedades, pero ahora ustedes acaban de poner en marcha una nueva aplicación que se llama aplicación quimio dedicada a los enfermos precisamente de cáncer. ¿Qué tanto esta aplicación aleja o acerca a los pacientes de los doctores? Las nuevas tecnologías acercan a los pacientes a los doctores porque, por ejemplo, esta aplicación permite que el paciente todos los días pueda decir cómo se siente y lo que sería imposible para un doctor o una enfermera llamar todos los días a un paciente. Y esa información nosotros la recibimos directamente y el paciente también ha informado, pues tenemos un algoritmo que le dice si él tiene que preocuparse por su estado de salud o no. ¿Esta sería la principal revolución, dijéramos, de esta nueva aplicación? Yo creo que sí, es poder permitir que el paciente tenga una primera opinión especializada sobre su estado de salud a cualquier momento del día y de la noche. Maya, para poner en marcha una aplicación de este tipo, después hablaremos de los algoritmos, claro está, se requiere un cierto periodo de prueba, de ensayo, de ver si funciona. ¿En qué momento se determina que una aplicación tan importante, porque afecta a millones de personas, está dispuesta para entrar, digamos, en el mercado y aplicársele a una persona? Yo creo que, claro, lo primero para nosotros fue la seguridad e hicimos un ensayo sobre 100 pacientes, solo comparando lo que decía la aplicación y lo que decía un médico que el paciente veía el mismo día. Y no tuvimos ningún paciente que tuvo un error en el sentido de que la aplicación diga que él estaba bien y que el doctor diga que haya un problema. Eso fue para nosotros el primer nivel de seguridad. Y hemos después ameliorado la aplicación para verificar que cuando el doctor se preocupa, también la aplicación se preocupa. Significa que no hay la aplicación que se preocupa por un paciente y el doctor que diga que todo está bien. ¿Cuánto tiempo tardaron más o menos en ponerlo en marcha, en ponerlo en punto al lanzar? Dos años. Dos años. Algunos datos pueden ser útiles para nuestro público. Hay que saber que según el Instituto Nacional del Cáncer, hoy en día 3,8 millones de franceses entre 15 años y más que hayan estado vivos todavía hasta el año pasado han sufrido de algún tipo de cáncer. Que además cada año 382 mil nuevos casos de cáncer se registran en Francia y sobre todo que 30 millones de personas en el mundo viven con este tipo de padecimiento. ¿El cáncer está creciendo o se ha logrado bajar el número de casos de cáncer en el mundo o en todo caso en Francia, Maya? En cierta medida sí está creciendo porque los pacientes viven muchos años ahora. Así que hay pacientes que están completamente curados pero que necesitan una cierta vigilancia. Y hay otro paciente para lo cual se transforma en una enfermedad crónica. Cuando yo empecé hace 20 años había cierto cáncer de mama que la duración era más o menos de 6 meses. Ahora los pacientes pueden vivir 10 años. Así que significa 10 años de periodo con tratamientos, a veces de periodo donde se hacen pausa y de vigilancia. Yo veía que según datos de la Alta Autoridad de la Salud existen más de 50 mil aplicaciones que pueden meter en contacto hoy en día a un doctor con un paciente. Todo tipo de enfermedades. Es una cantidad bastante considerable. Y esto sin que ellos tengan que recurrir precisamente al hospital, a la clínica, al consultorio. Sabiendo que una noche de hospitalización para un enfermo de cáncer cuesta entre 1.500 y 2.100 euros. ¿Qué tanto implica como avance este tipo de innovación que ustedes están presentando? A varios niveles se hace el avance. Primero, por ejemplo, el hecho de consultar un médico a distancia disminuye el transporte al hospital. También los nuevos tratamientos, ellos mismos ahora tenemos muchos tratamientos que se dan en pastilla en el hospital y que no necesitan que el paciente se quede hospitalizado como antes. Y también el principal objetivo de Apligimio era que puede detectar antes los efectos secundarios, antes que el paciente se preocupe. Y lo que permite que no necesita hospitalización, porque muchas veces cuando el paciente se preocupa es ya un poco tarde, porque el paciente en realidad no quiere que el médico le pare su tratamiento. Tiene ese gran miedo. Así que cuando no se avisa, los efectos secundarios muchas veces son importantes y muchas veces necesitan hospitalizar al paciente. Evidentemente, la relación entre un paciente y su doctor es sobre todo una relación de confianza, en primer lugar. En este sentido, este nuevo tipo de aplicación, ¿qué tanto le da más autonomía al paciente para autoadministrarse, si se puede decir? Sí. Entonces, lo más importante es que antes el paciente estaba con un doctor y dependía de ese doctor. Si el doctor no estaba, nadie podía contestar su pregunta. Ahora es más bien un equipo, porque, por ejemplo, la persona que van a llamar al paciente, si hay una alerta, son la enfermera del servicio. Y lo que hace que el paciente puede ahora tener casi 24 horas al día un interlocutor. Y nosotros hemos tenido pacientes que han tenido efectos secundarios en sus vacaciones, lejos de París, y hemos podido tratarlo como si estuvieran al lado del hospital. Me decía usted, hace un instante, han tardado dos años en poner en marcha este tipo de aplicación. ¿Cuántos especialistas han participado? Porque, viendo hay tantas variedades de cáncer, como yo, paciente, llego, utilizo mi aplicación. Pero, ¿cuánta gente estuvo atrás para meter esto en marcha? Bueno, muchas, porque primero utilizamos trabajos que se habían hecho grupos franceses sobre la información y el tratamiento de los efectos secundarios. Así que, como era un trabajo colaborativo, recuperamos toda esa información. Por ejemplo, fichas sobre los efectos secundarios de los medicamentos. Recuperamos 1.500 e hicimos un análisis para realmente determinar qué consejo íbamos a dar a los pacientes. Y eso es un trabajo casi que hicieron, que se hizo a nivel nacional y que nosotros tuvimos la posibilidad de reutilizar. Y después, en la aplicación, tuvimos más o menos 50 profesionales dando de su tiempo, y pacientes también, y asociación de pacientes, para estar lo más justo posible. Doctor Amaya, a este respecto, decíamos, esto permite más autonomía. Evidentemente, en Francia, como en otros países, se habla de los desiertos médicos, es decir, estas zonas o regiones donde la gente tiene que andar decenas de kilómetros para consultar a un doctor. Esto puede acercar al paciente, precisamente, de su doctor. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas de una cierta edad que el mundo de las nuevas tecnologías les resulta ajeno? Sí, eso fue nuestra principal preocupación, que las nuevas tecnologías no vengan a aumentar una fractura numérica. Significa que los pacientes que pueden comprender y utilizar las nuevas tecnologías tengan un tipo de seguimiento que sea optimal y los demás no. Lo que pusimos es que, naturalmente, hay ciertos pacientes que o que no hablan francés, que no lo entienden, o porque tienen una cierta edad que no pueden utilizar esa nueva tecnología, pero le hacemos un seguimiento por teléfono. Lo que es más, y algunos, ponemos en marcha una enfermera que va a verlo a casa. Así que, eso no permite a los pacientes que quieran autonomía poder dársela, y los que no es posible o no lo quieren, poderle dar un seguimiento con llamado telefónico o visita al domicilio. O sea, que, para ver si yo entendí bien, yo, por ejemplo, soy un enfermo de cáncer, estoy bajo un tratamiento, tengo mi teléfono móvil, es ahí que está la aplicación. Yo veo todos los días, más o menos, cómo está evolucionando mi estado de salud, un síntoma X. Si siento que no funciona bien o que me siento mal, ¿les contacto a ustedes? ¿Es este el sistema? El sistema exactamente así significa que el paciente solo tiene que decir cómo se siente. Y las preguntas, hicimos preguntas específicas para cada tratamiento. Cada tratamiento nos necesitó un trabajo real de investigación para saber qué es lo que ahora hacíamos con preguntas y lo que no. No, realmente fue un trabajo importante que entró en los dos años. Y después, el algoritmo le va a decir al paciente cuál es su estado. Y hay cuatro niveles de riesgo. Y según el nivel de riesgo, la aplicación le dice qué número tiene que llamar. Puede ser, por ejemplo, su médico de familia, si es algo que no tiene ninguna gravedad. Y si es más grave, directamente los números del hospital, 24 horas sobre 24. Hablábamos de algoritmos, hablamos de inteligencia artificial. En este sentido, ¿cómo se ve usted, cómo ve el papel de un doctor a futuro? Sabiendo que precisamente hoy existen instrumentos, aparatos que pueden detectar tumores que antes para el doctor eran invisibles. ¿Cómo se proyecta usted un doctor a 10 años, por ejemplo, un oncólogo, con todos estos avances que está viendo? Yo pienso que eso va a ser una gran ayuda para nosotros a todas las fases del diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes. Va a ser como si siempre estuviéramos con alguien que nos puede ayudar. Ya no vamos a estar solo. A veces estamos que tenemos que decidir solo para un paciente. Pero, por ejemplo, cuando uno ve dispositivos como Watson, que pueden dar posibilidades de tratamiento que uno en realidad no ha visto ese caso o no ha leído artículos sobre él, ahora no va a venir a decir, pero mira, en tal país, en tal año hubo un caso así y se trató así y le salió bien. Y nosotros vamos a ir a poder confirmar o no esa opción. Va a ser realmente como tener una biblioteca, una ayuda también para el diagnóstico, por ejemplo, de lo melanoma. Muchos pacientes hoy en día a veces no se preocupan suficientemente temprano porque tienen una mancha en la piel. O a veces los doctores no saben bien reconocer una lesión benigna de maligna. Ahí vamos a poder realmente, con la inteligencia artificial, tener una alerta y decir, no, esto es serio e inmediatamente priorizarlo. Vaya, estamos llegando al final. De manera muy breve, esta aplicación, ¿cuándo podrá llegar a América Latina? Sabiendo que en América Latina es también la segunda causa de muerte el cáncer, 500 mil muertos al año. De manera muy breve, ¿piensa usted que esto se podrá hacer rápidamente? Sí, yo pienso que se podría hacer muy rápidamente porque ahora lo principal sería traducirlo al español. Sería lo más, pero nosotros como el Instituto Curie, un instituto que colabora con muchos establecimientos, estaríamos dispuestos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a la doctora Maya Gutiérrez, oncóloga del Instituto Curie en París, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París. ¡Gracias!